¡Hola, hola! ¡Nos decimos hola! ¡Yo estoy bien! ¡Espero que tú también! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Nos hemos vuelto a encontrar! ¡Ay! ¡Mira cómo les traje una sorpresa! ¿Qué será? ¿Me ayudas a descubrirlo? Muy bien. La voy a poner aquí. ¿Qué será? Estrellita, ¿tú sabes qué es? ¡Oh! ¡Es una adivinanza! Vamos a leer junto a la estrellita. Pasea de noche y duerme de día. Le gustan la carne y la leche fría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Tú sabes, estrellita, qué es? ¡Ah, no sabe, dice! ¡Vamos a descubrir a ver qué será! Lo abrimos a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! ¡Es un lindo gatito! Y aquí yo tengo a mi gatito. Lo voy a poner aquí. ¡Ah! Y mira lo que tengo aquí. Y mira lo que tengo aquí. También tengo a un lindo gatito. ¡Ah! ¡Ay! Pero me falta darle color. No tiene color. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Ya sé! Hoy vamos a hacer artistas. Un don que Dios nos ha dado a todos. Muy bien, chicos. Para eso yo necesito temperar el color que más me gusta. A mí me gusta el amarillo. Un potecito. ¿Ya? Y vamos a utilizar la técnica de la táctilopintura. ¿Cómo es esta técnica? Esto es que solamente voy a utilizar mis deditos. Solo con mis deditos voy a pintar a mi gatito. Solo mis deditos. Nada más. Pero esta vez solo voy a utilizar un dedito. ¿Qué dedito será? ¿Me ayudas con esta canción? Vamos. Dedo índice, dedo índice. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, amigo. Aquí estoy, amigo. Y a trabajar. Y a trabajar. Ahora vamos a trabajar con el dedo índice. Solo con el dedo índice con la técnica dátilopintura. Mis papitos me van a ayudar a colocar aquí la témpera un poquito. Luego voy a meter mi dedo índice. Y voy a empezar a pintar a mi gatito. Y pinto y lo pinto. Y otro más. Y sigo pintando a mi gatito. Y así lo voy a terminar de pintar a todo mi gatito. Todo, todo, todo. Todo de amarillo. Después de terminar de pintar al gatito, me falta ponerle piso. Porque mi gatito si no estaría volando. Para eso voy a coger témpera azul. Meto mi dedito índice. Y le pinto el piso. Todo el piso por donde está mi gatito. Para que mi gatito no esté flotando. Ustedes lo van a hacer mucho mejor. Mira, yo te presento aquí la ficha que a ti te toca hacerlo. Así como te he enseñado ahora. Utilizando la técnica de la dáctilopintura solo con mi dedito índice. Lo voy a poner aquí. Y yo sé que tú lo vas a hacer mucho mejor. Muy bien, amiguito. Hemos terminado. Uy, pero no te olvides, ¿ah? No te olvides de que tienes que rezar todos los días al niño Jesús. ¿Para qué? Para que ya pronto nos volvamos a ver, chicos, en el jardín. Y también tienes que rezarle a la Virgen María. ¿Qué le vas a rezar a la Virgen María? El rosario. Dile a tu papito que te ayude a rezar el rosario. Eso es todo, amiguitos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!